Muchas gracias Marcelo por la apertura de este congreso que, como decían las presentadoras, hemos dado en llamar itinerarios para pensar que toda educación es política y sexual. Trataré de referirme un poco a esa formulación que estamos haciendo justamente para pensar en algunas interpelaciones que entiendo está viviendo la escuela y de las cuales ojalá podamos hacernos cada vez más cargos. Decir de entrada que este congreso es una invitación a pensar, a pensarnos, pero también que ese pensamiento nos ayude a seguir actuando. Que no creemos que los temas de educación sexual integral empiecen ahora. Marcelo hizo un recorrido y podríamos pensar también todo lo que en la provincia de Neuquén hemos ido desarrollando aún antes de tener la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Y que muchas veces lo que hemos hecho, lo hemos hecho aún desde premisas y paradigmas heterosexistas, desde premisas y paradigmas que en todo caso no teníamos tan trabajados como tenemos ahora, pero que fundamentalmente lo hemos hecho muchas veces en soledad institucional y eso creemos que es lo que la gran apuesta a cambiar, ¿no? Que esa soledad institucional en la que hemos trabajado muchas y muchos con estos temas se vuelva cada vez cosa más colectiva, porque entendemos así el trabajo con el conocimiento. Desde ese punto de vista, señalar un poco también, acordando con lo que decía Marcelo y antes las compañeras cuando expresaron algunos de los propósitos de este Congreso, que este encuentro, este acontecimiento pedagógico como es este encuentro hoy, sábado a la mañana, dedicando nuestro tiempo como trabajadoras y trabajadores de la educación, a venir a pensar con otras y con otros, no es en el vacío social. Hemos llegado a la posibilidad de estos eventos justamente porque entendemos que las propuestas de la agenda feminista han ido calando como una necesidad para pensar la realidad política y la realidad social. También, por supuesto, los movimientos llamados movimientos sexogenéricos, los grupos de lesbianas, gays, travestis, transexuales, intersex, todos esos movimientos que nos hemos ido nucleando para hacer de la escuela otro espacio de posibilidad donde todas las vidas sean dignas de ser vividas. Decía yo antes que entiendo que los espacios educativos, decimos la escuela, pero la nombramos en sentido amplio, están siendo interpelados. Y pensábamos ya el año pasado cuando armábamos este congreso que ante las interpelaciones las y los docentes podemos responder desde cierta arrogancia conservadora. Y esa arrogancia conservadora es la que nos hace pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que ahora ya no sé qué hacer con estos chicos, con estas chicas, que mira cómo vienen, que mira cómo se visten, que mira lo que nos dicen. Y entonces la interpelación se responde desde el lugar de volver a ese pasado con el que yo me fui formando y que de verdad organizó matrices de pensamiento y de actuación, pero que, como dije antes, ponen en jaque esas juventudes que transitan y esas infancias que transitan por las instituciones educativas. También podemos responder a esas interpelaciones de manera más indisciplinada, más inapropiada, sospechando de lo que pensamos, dejándonos asombrar el asombro como un modo posible de aprendizaje, como un modo posible de sensibilización también, ¿no? Entonces, a mí me interesa que podamos pensar en transitar las instituciones educativas desde la incertidumbre y desde la sospecha, evitando el adultocentrismo también con el que muchas veces abordamos estas temáticas. Y también que podamos ingresar a las instituciones educativas tratando de entrar enteras a las aulas, como dice una pedagoga lesbiana negra, Ben Kutz. Entrar enteras a las aulas implicaría, por lo menos, reconocer que las, los, les trabajadores de la educación también portamos géneros, sexualidades, colores de piel, edades, que somos también sujetos y sujetas de género y de distintas pertenencias específicas, así como nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Reconocer eso, entendemos nosotras, nos puede hacer transitar los tiempos escolares de manera, en todo caso, más humana, sin pensar que nosotras no tenemos género, no tenemos sexualidad, no miramos desde esos lugares también a nuestros estudiantes y con nuestros propios, prejuicios, ¿no? Justamente para desmantelarnos. ¿Qué nos dice la ley 26.150 y qué nos trae, qué posibilidades nos trae? Primero insistir, para las feministas en particular, las leyes nunca son el techo último por el cual luchamos, ni la expectativa última. Las leyes, en todo caso, son un piso de posibilidades y desde allí apelamos a tironear e ir por más. Ese piso de posibilidades que trajo la ley 26.150, que data del año 2006, no es una ley reciente, tiene sus años ya. Es una ley que, en nuestra perspectiva, o quienes trabajamos temas de educación sexual desde hace tanto tiempo, creemos que provoca un giro político, pedagógico y epistémico en la manera de enseñar temas vinculados a las sexualidades. ¿Por qué digo que provoca ese giro? En primer lugar, es una ley que tiene un primer artículo que define gran parte de nuestras responsabilidades y que define también el tema del derecho. Las y los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Ese artículo es todo un programa de acción, así, en cuatro reclones. Dice que tienen derecho. Y entonces, si nuestros educandos, nuestras educandas, tienen derecho, quienes tenemos que garantizar ese derecho, somos las y los trabajadores de la educación. Y allí, por supuesto, el Estado tiene que generar las políticas públicas necesarias para nuestra formación, para nuestra revisión, pero no podemos seguir pensando que sin esa formación no estamos enseñando el tema de educación sexual. Decimos que toda educación es sexual porque todo el tiempo hay educación en temas de sexualidad en las aulas y en las instituciones educativas todas, aunque no armemos los talleres, aunque no leamos la ley. Justamente, lo que no hay todo el tiempo y es sobre lo que queremos insistir es que necesitamos que haya educación sexual integral. y la palabra no es menor a la hora de pensar la ley. Voy a poner un solo ejemplo. Cuando digo que hay educación sexual todo el tiempo, el ejemplo que me viene de la escuela primaria es la insistencia en la formación dicotómica de las filas. Las niñas por un lado, los varones por el otro. la insistencia en que no se toquen, que no se acaricien, que nos ponen los pelos de punta a pensar, ¿no? Esos actos de afecto, que son actos de afecto que miramos desde el lugar adulto céntrico con ciertas maneras de mirar eso, ¿qué no están sucediendo allí? Entonces, en las preguntas que hacemos, en las expectativas que tenemos de las niñas y niños diferenciadas. José es muy inteligente, dice el boletín. Falta que sea más prolijo. Marcela es una niña muy prolija, cumple con sus tareas. ¿Por qué no hablamos también de la inteligencia de Marcela? Porque las expectativas de género nos atraviesan. Entonces, es sobre eso que tenemos que pensar. Hay allí educación sexual. Podría ser un montón de ejemplos que no los voy a hacer porque me va a faltar tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!